El canal CNC Valledupar estará presente en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Armenia. Este encuentro es organizado por la Presidencia de la República a través del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC tiene el honor de anunciar la organización del Encuentro Uniendo Voces, Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2024 en el prestigioso Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de la Ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Este encuentro, organizado en colaboración con la Presidencia de la República, el Canal Telecafé y Promoción Audiovisual Colombia, tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades y la influencia de los medios alternativos en Colombia. A través de una agenda académica robusta y cuidadosamente diseñada, el evento contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de estos medios en el tejido social y comunicacional del país. Es importante destacar que el evento no está abierto al público en general. El acceso solo será permitido a aquellos que cuenten con la debida acreditación, garantizando un espacio de discusión y aprendizaje exclusivo y de alto nivel para los asistentes.